Nuevamente sede del Once por Todos en esta oportunidad, un club que siempre ha estado presente, que ha sido referencia y lo sigue siendo acá en la comunidad de San Agustín. Así que bueno, nuevamente acá acompañando al Once por Todos. Le pedimos a toda la comunidad de San Agustín que estemos todos juntos el 8 de diciembre con el Once por Todos, como hemos estado en otras ediciones anteriores. Y bueno, este año es algo anormal porque no vamos a recibir donaciones de ropa, vamos a recibir donaciones de alimentos no precedidos, ya sea leche, arroz, fideos, bueno, azúcar. Ustedes de tomates, envasados. Ah, te está. Y después el producto de higiene personal, jabón, shampoo, pañales descartables. Elementos de limpieza. Elementos de limpieza también, así que bueno, estamos a disposición del Once por Todos y a toda la comunidad que nos acompañe esa hermosa jornada como son cada 8 de diciembre. que volvemos después de la pandemia a colaborar y a estar para la gente. Bueno, Mirta y Oscar, ¿ayudar hace bien? Ayudar hace bien. Muy bien, a ver Oscar. Bueno, ayudar hace bien y volvemos a reiterar la invitación para que se acerquen al club y bueno, puedan colaborar con la finalidad que tiene el Once por Todos. Nada se pierde, todo se transforma.